¡Suscríbete al canal! 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 Decir WhatsApp, pero no siempre. Te queremos, Toto, te queremos. Te queremos, Garchari, no podés. No, pará, re turbio. Rara vez. Rara vez, te vi bien. Me tenés que venir por un día. ¿Al H aquí en Al H o eso? ¿Lo cajeron? ¿Algo mentiroso? ¿Alguna vez hicieron una cuenta para ver? Tipo una persona lo bloquea y para ver su internet se hace con la cuenta. ¿Alguna le hicieron? No, yo sí. Es full de pelotudo, pero le hice. Tenés que hacer alto violín para hacer eso. Yo lo dije una vez, yo ya lo conté una vez. Creo que nunca lo vengo a encontrar, boludo. Para mí, Lep, vos medís mínimo dos metros, ¿no? Mínimo. Amigo. Un 82. Un 82. Real de igual. Me imaginaba que era salvo. Verás la voz toda grave así encima, un 80. Mira, amigo, me cago. Me rompa el culo. No, pará, pará. Es re venuda, boludo. Mira eso. Gente, no voy a decir nada. Re venuda. No voy a decir nada. ¿Qué están hablando? ¿Qué están hablando? ¿Cómo que venuda? No digas nada, no digas nada, no digas nada. Estos días tuve organizado. Organizando cosas muy piolas, boludo. Entiendo. ¿El verdadero si viene en cocina? ¿Saben a quién extraño? Opa. ¿Saben a quién extraño? ¿A quién? A mi mamá. Está re muerta. No, eh. Pará, pará. No, no, no. A tu abuela que está 3 metros bajo tierra, mi. No, mi abuela está viva, mi. No te volé, no te volé con mi abuela porque voy a hacer... Ah, bueno, te decía, pelotudo. ¿Decías Franco? Sí, Franco es loco. ¿Qué o qué hice? ¿Dónde está? 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 ¿En qué distancia? Pero en una calculadora. Pero en una calculadora. No, mira estos lejos cogidos. Había peores iba. No, no. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, no. Pero ¿por dónde lo pasó? Pero ¿Quién está Franco con una calculadora? En Discord lo, ¿oíste? ¿Dónde está? Hasta lo recorto todo mal. Amigo, está todo mal recortado. Toma tu mano, milagroso. Demilo. Oh. ¡Gracias!